¿Qué es el CEO de la empresa? ...que es, bueno, el CEO de la empresa y es ingeniero y con especialidad en tecnologías industriales y compagina su labor en la empresa con la docencia en la Universidad Vigre Hernández. Su proyecto Apanau también, bueno, ha salido del programa de emprendedores que tenemos aquí en el Parque Científico, en la Maratón de Creación de Empresas, y resultó ganadora, creo que fue la tercera edición de la Maratón. Bueno, Apanau es una empresa que está en el sector digital y ofrece, bueno, tecnologías y productos que están basados sobre todo en, digamos, la tecnología 360, ¿no?, de fotografía 360, que como ahora nos explicará César en su ponencia, pues tiene diversas aplicaciones. Entonces, pues, cuando quieras empezamos. Bueno, decir también que, como tengo aquí apuntado, que participasteis hace poco, recuerden que en el hackatón del diario El Mundo, que quedaron finalistas para desarrollar una aplicación, bueno, que desarrollasteis basada en fotografía 360. Pues, lo ponemos por aquí. Muy bien, buenos días, como ha comentado Javier, me llamo César Fernández, represento la empresa Apanau, y en particular el proyecto que quiero presentar hoy es 360 Moments. 360 Moments es una nueva red social que queremos lanzar. En esta transparencia tenemos nuestra imagen corporativa y nuestro eslogan que dice la vida no es plana, mis fotografías tampoco. Si todo va como nosotros esperamos, y esta red social tiene éxito, pues, tanto esta imagen corporativa como este eslogan serán conocidos para todos en poco tiempo. Bueno, primero comenzaré por presentar la empresa, se llama Apanau, del equipo lo formamos tres personas, Asun Vicente y yo, César Fernández, somos ambos profesores en la Universidad Miguel Hernández, y también forma parte del equipo Antonio García, que es el fundador de la empresa de fotografía Zacato, Zacato 360. Como ha comentado Javier, la empresa se creó a partir de una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández y del parque empresarial que se llama Maratón de Creación de Empresas, en la que participamos, y llegamos a obtener un premio, y a partir de ahí creamos la empresa y actualmente estamos dentro del parque empresarial de la Universidad Miguel Hernández. Nuestros productos son aplicaciones móviles para teléfonos, iPhone, iPad, Android, con tecnología de fotografía y vídeo 360. Entonces, lo primero que quiero hacer es explicar qué son estas fotografías, y lo vamos a ver sobre un ejemplo de esta fotografía que tenemos en pantalla. Vamos a ver la fotografía, en primer lugar, desde lejos, para comprobar que se ve todo, y poco a poco nos vamos a ir acercando, teniendo en cuenta que esto que estamos viendo es solo una fotografía, no son calles, es solo una. Nos vamos a ir acercando para comprobar que hemos captado todo. Con una imagen hemos captado el cielo, el suelo y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a ir girando para comprobar que no nos hemos dejado ningún detalle sin fotografía. Y todo esto lo hemos hecho con una sola imagen. Bien, pues, esta es la tecnología que usamos, y con esta tecnología desarrollamos unas cuantas aplicaciones. La que vamos a presentar hoy es la red 360 Moments, pero también voy a hacer un pequeño repaso de otros productos que tenemos, para que veamos que la tecnología ofrece muchas posibilidades. Empezamos con lo que llamamos tarjeta de visita 360. Esto es una aplicación, también para teléfono, la boleta, promocional, que puede adquirir cualquier establecimiento. Establecimiento que puede ser un restaurante, un hotel, una discoteca, un gimnasio, o lo que tiene. El aspecto de la aplicación es parecido al que tendría una página web, que nos da una información básica de nuestro establecimiento, dónde está, qué teléfono tiene, el mapa para llegar, las redes sociales, una galería de fotografías, etc. Pero lo importante es que de fondo tenemos siempre una imagen, que es una imagen en 360 grados de nuestro local, que nos lo muestra con mucho detalle y sobre la que incluso podemos interactuar y nosotros integramos juegos dentro de las aplicaciones para que los usuarios busquen elementos por nuestro local y puedan conseguir un premio. Esto sirve para que el usuario conozca el local completamente. Naviga por la fotografía, busca ciertos detalles y eso le da mucha publicidad al local. Los establecimientos que adquieren este producto lo que tienen es una gran promoción, una imagen que se distingue de la de su competencia. Tengo algunos ejemplos que podría mostrar en la tablet. Vamos con el segundo producto que son aplicaciones guías de viaje. Una guía de viaje tradicional pero que añade fotografías 360 y eso incluye paisajes en 360 grados o monumentos o incluso establecimientos que pueden promocionarse dentro de la guía. Aquí tenemos un ejemplo que hemos hecho para la ciudad de Elche, que también podemos consultar en la tableta. Bueno, pues separa los panoramas por categorías, ciudad, paisajes, cultura, etc. Y dentro de cada panorama podemos ver la fotografía, tenemos un audio específico y demás. Nos da una experiencia de la ciudad distinta a la que tenemos con una guía tradicional. También ofrecemos el servicio de retransmisión de eventos en 360. Bueno, pues probablemente muchos conozcan que actualmente los eventos como congresos o como fiestas en discotecas, etc. se retransmiten en directo a través de las redes sociales. Mientras se está desarrollando el evento, hay un community manager que está lanzando tweets o subiendo posts a las redes sociales indicando lo que está sucediendo. Y eso le da mucha difusión al evento. Nosotros lo que ofrecemos es interesante para contratar. Y por último voy a comentar lo que ya ha explicado Javier también. Una aplicación que desarrollamos dentro de una competición del diario El Mundo, la a través del teléfono o la tableta. Las aplicaciones que existen actualmente para ver los periódicos, el mundo buscaba algo más novedoso. Y nosotros desarrollamos una aplicación en la que incluíamos nuestras imágenes 360. De forma que algunas de las noticias tenían imágenes planas tradicionales, pero otras noticias puedan tener imágenes inmersivas en 360. Nos sentimos dentro de la escena. Resultó interesante para el jurado y fuimos finalistas de esta competición. Bueno, la aplicación tenía más cosas, por supuesto, aparte de la fotografía 360, pues tenía comunicación con relojes inteligentes y demás. Pero uno de los detalles que más impactó fue el hecho de poder incluir estas fotografías tanto en noticias como también en publicidad. Un periódico tiene anuncios y un anuncio con una fotografía 360 tiene muchas más visitas y muchos más minutos de visita que un anuncio tradicional. Muy bien. Pues hecha esta introducción, vamos con la red social que queremos lanzar. Es una red social para compartir fotografías, similar a Instagram o similar a Facebook, con la particularidad de que permite compartir fotografías en 360. ¿Por qué hemos decidido lanzar esta red social justo en este momento? Bueno, pues creemos que es el momento adecuado para lanzar la red social con fotografías en 360 porque han salido al mercado una serie de cámaras que no tienen un coste muy elevado y que permiten tomar estas fotografías fácilmente. Hace pocos años, fotografías en 360 solo las tomaban fotógrafos profesionales, con equipos carísimos, hacían fotos de gran calidad, pero no era algo común que pudiera hacer cualquier usuario. Hoy en día con estas cámaras cualquier usuario puede hacer estas fotos e incluso se pueden hacer fotos 360, muchos lo conocerán, con un teléfono móvil y un poco de paciencia. Haciendo muchas fotos alrededor se consigue un panorama común. Bueno, en concreto nosotros trabajamos con una de las cámaras que aparecen en la transparencia, que la voy a enseñar, y vamos a hacer una pequeña demostración. Nuestro objetivo con esta red social es decir, si la fotografía se ha popularizado, esta fotografía de 360, mucha gente va a poder hacer fotografías de este tipo, bien con cámaras específicas o bien con sus teléfonos móviles, querrán compartirlas de algún modo. Nuestra red social va a estar ahí para que las puedan compartir. No somos exactamente los primeros, porque hay otros medios para compartir estas fotografías. De hecho hace pocos días, muy pocos días, el canal de vídeo de YouTube ha permitido que se suban vídeos en 360. Estas cámaras también permiten grabar vídeos en 360. Pero no somos los primeros, porque sí somos de los primeros y queremos estar ahí en el mercado. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se hace una foto con una de estas cámaras. La cámara es pequeña, es compacta y normalmente añadimos un palo, el equivalente al palo de los selfies famosos, para poder alejarnos la cámara de nosotros y tomar la foto mejor. La cámara se maneja desde un teléfono móvil. El palo para extenderla un poco, la manejamos desde un teléfono móvil, entonces el primer paso sería encender la cámara y hacer que nuestro teléfono se conecte con la cámara. En este caso voy a usar la aplicación que estamos desarrollando nosotros, la aplicación de la red. Ya la tendríamos conectada y ahora intentaríamos tomar la foto. Directamente ponemos la cámara en un sitio en el que intentemos salir todos y lanzamos la fotografía. La fotografía ya estaría tomada. Ahora lo que está haciendo la cámara es enviar esta fotografía a mi teléfono. Tardará un cierto tiempo, vamos a dejarlo. Y mientras tanto explico cómo funciona la cámara que hemos utilizado. La cámara tiene dos objetivos, uno a un lado y el otro al lado contrario. Cada uno de esos objetivos es un ojo de pez, es un gran angular, que coge 180 grados alrededor. Internamente la cámara combina esas dos imágenes para crear una imagen global de toda la escena. ¿De acuerdo? Bueno, ya tendríamos la imagen en nuestro teléfono y ahora lo siguiente sería compartirla. La voy a compartir rápidamente y la vamos a subir a nuestra red social. ¿De acuerdo? La dejamos subiendo y más tarde probablemente podamos comprobarlo. Tenemos red, parece que sí. Muy bien. Pero vamos a continuar con la presentación. Como digo, el objetivo de nuestra red social es que estas fotografías que ahora se van a poder tomar de un modo fácil, no hace falta ser un profesional para tomarlas, se puedan compartir de algún modo. Aquí tengo algunos pantallazos de la aplicación, tal y como la hemos desarrollado. Si alguno conoce Instagram o es usuario de Instagram, verá que hemos intentado que el usuario recuerde más o menos cómo se usa Instagram y aprenda a usar nuestra aplicación fácilmente. Tenemos aquí una barra de botones que es muy similar a la de Instagram para ver los panoramas más vistos, los panoramas más recientes, mis propios panoramas para acceder a mi cuenta, etc. La pantalla principal nos muestra el listado de los panoramas más visualizados con el autor, con el tiempo que hace desde que se tomó y si pinchamos sobre el panorama entonces lo visualizaríamos con el mismo efecto con el que hemos visto la foto de ejemplo anteriormente, que empezábamos viéndola desde arriba, diríamos desde muy lejos, nos vamos acercando y recorremos toda la escena. Cada una de las imágenes que tenemos en nuestra red social se ve de esa forma. Vale. Y aquí en esta otra transparencia tengo el proceso que seguiría un usuario para tomar la foto, que es justo lo que he hecho con mi teléfono hace unos segundos. Primero lanzaríamos la foto. Una vez que tenemos la foto captada, esta en concreto que estoy mostrando en la pantalla, fue de la media maratón de Santa Puebla, hace unos meses. Una vez que tenemos la foto en nuestra pantalla, podríamos seleccionar algún filtro para hacerla más bonita, hacerla en blanco y negro como queramos, similar a Instagram. Le daríamos un título a nuestra foto y le daríamos a compartir. Inmediatamente subiría a la red social y aparecería en el listado de fotos. Aquí tenemos esta foto que ya tomé hace tiempo, está en su listado, y si pinchamos sobre ella, la visualizaríamos con los efectos que ya conocimos. Verla desde lejos y acercarnos progresivamente poco a poco. Muy bien. Pues nada más, termino otra vez con la imagen corporativa de nuestra red y con nuestro eslogan, la vida no es plana, mis fotografías tampoco. Ahora quizá entendamos un poco más el eslogan, la vida no es plana, mis fotografías son esfénicas como mi vida. Y tenemos un link en el que la foto que acabo de subir ya estará disponible. Si alguien tiene un teléfono con conexión a internet puede pinchar, o podemos pinchar desde el ordenador. Si tenemos internet. Bueno, parece que desde el ordenador no podemos pinchar. Gracias. Gracias.